Música Estamos aquí en la estrella donde vamos a comer un delicioso platillo mexicano que es la patica, la patica del puerco pero para eso me voy a hacer acompañar de una bella amiga mía talentosísima que le encanta comunicar le encanta hablar, pero esta como que un poquito tarde, mientras tanto yo me voy como que acomodar un poquito en la sombra esperar que ella llegue, le voy a enseñar que es un momento ese tipo duro y cabezón dice que la de tu amor ese es marido mio Dios mio hija pero llegaste por fin Danilo perdoname la demora es que se nos pincho una goma al marido mio y tu sabes que el motorista que es porfirio el marido mio es el motorista hermana, sabes lo que vamos a comer hoy? yo tengo entendido que es una patica porque era doña américa que amiga mía yo vivía aquí antes y yo fui enseñar a doña américa a hacer patica pero precisamente cuál es tu comida favorita la patica, el rabo, la lujaniza para ser sincero el locro de arenque porque levanta tu le das un locro de arenque a un hombre y el levanta paredes, le pone duro a mi el locro de arenque aflo de ciudad y ese que me gusta a mi de verdad pero la patica el hombre que no se le agarra por una patica es porque es pájaro mi amor bueno pues entonces vamos a cocinar la real patica estoy de acuerdo vamos con doña américa para allá 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 o una Miss Dominicana o una Miss Dominicana o una Miss Dominicana que no sabe nunca qué así Viva antes que todo sabes que estos platos son muy típicos de la dominicanidad pero para ti que es dominicanidad yo creo que dominicanidad sinceramente es todo lo que sale de la cultura es decir los diablos cajuelos agarrar chimia eso es parte de la dominicanidad los pájaros aquí hay un pájaro en San Miguel que se llama Estrella que es el caballero del poloché de rayas que está ahí ese moreno bueno adiós papi enfoca para allá a Darwin en el poloché negro ahora yo te voy a decir una cosa sinceramente por ejemplo según los artistas los artistas comen dependiendo como es el artista por ejemplo ven ya Carolina ella le pega como un mondongo por todos los mondongos que ella ha hecho en su vida todo lo desastre los pleitos la vaina que le ha armado a Yelizalora a Yelizalora le gusta la lengua a Yelizalora es loca con una lengua por eso que usted debe que ella se besa con Pablo Pidi con Daniel Zarco con Aquile Correa enciendo lengua Yelizalora se la come toda doño Rosario preguntó el pan porque a él le encanta que le abran el pan ese aqueroso ay ese calvo mira a Darwin allá atrás ese calvo está como la vida cada día más cara de todos los platos dominicanos cuál es el que realmente más te gusta con el cual tu amarras a tus tigres mira hay dos platos que yo considero que son lo que amarran yo te digo ahorita que el lofio de aren que es un plato que amarran y el sancocho que es como propio de nuestra cultura dominicana pero vamos a ver entonces para allá concluir vamos a ver como va el sasotito de hoy en América para ver que lo creen viste que tus tigres esta vaina esta parada vamos a ver si es verdad que doña América es la real cocinera pero yo creo que la diva ya se me fue alante que es tu dices Dino? esta riquisimo mi amor esta vaina debe tener tapis fios para allá para allá para allá para allá un pájaro nuevo en el medio un actorcito que esta como escalando así que esta brigando si cual será la Berni? Tommy? tu crees? no no es esa yo creo que se llama José Manuel Rodríguez desgraciado ese si es pájaro mi amor para allá bye bye bye